Libros para Emprendedores, Episodio 1. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender. Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En el podcast Libros para Emprendedores te ayudamos de tres maneras. Primero, seleccionando los mejores libros del mercado para ayudarte a emprender, a mejorar en tu emprendimiento. Segundo, te ofrecemos gratis un resumen de los puntos más valiosos explicados en cada libro. Y tercero, te damos finalmente pasos a seguir para poner en práctica todas esas lecciones aprendidas y así poder acortar tu camino hacia el éxito. Ya sea en marketing, ventas, liderazgo, emprendimientos, mentalización, vamos a analizar lo mejor de lo mejor de los mejores libros del mercado y te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, comenzamos. Hola, bienvenidos de nuevo a Libros para Emprendedores. Después del episodio cero, el prólogo de presentación y un poco de motivaciones, pero empezamos ya, ahora sí, con el primer episodio, el episodio número uno, en el que vamos a revisar un libro, probablemente el libro más famoso de mejora personal que se ha publicado en las últimas décadas. Es un libro publicado a finales de los ochenta, publicado por un señor llamado Stephen Covey, fallecido recientemente, y que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y son hábitos, estos siete que Covey comenta en su libro, hábitos muy interesantes para un emprendedor. ¿Y por qué lo digo? Y ya entrando un poco en materia, el libro habla de que estos hábitos nos pueden ayudar, y esto es muy interesante para emprendedores, nos pueden ayudar a progresar en lo que él llama el ciclo de la dependencia. El ciclo de la dependencia se basa en lo siguiente, las personalidades a la hora de trabajar, sobre todo, que es este el enfoque, pueden ser de tres tipos. El primer tipo es el tipo dependiente. El tipo dependiente es el paradigma de el que depende de terceros, ¿de acuerdo? Tú me apoyas, tú me pagas un sueldo, tú me dices lo que tienes que hacer, si las cosas van mal, tú eres el culpable, no yo, ¿de acuerdo? Es la persona que ahora sí es un empleado sin ningún tipo de habilidades para crecer. El segundo tipo es el independiente. El independiente es el paradigma del yo. Yo me lo guiso, yo me lo como, yo cuido de mí mismo, yo decido qué debo hacer, yo soy responsable, yo, yo, yo. Y este, señores, es el paradigma del emprendedor, básicamente, ¿de acuerdo? Todos los emprendedores nos quedamos, y yo peco también de eso, nos quedamos en este segundo estadio, ¿no?, de la dependencia. La primera dependencia es el paradigma de depender de terceros. El segundo es dependo solo de mí mismo, yo soy el centro de mi mundo. El tercer punto en este camino del ciclo de la dependencia es el que se llama interdependencia. Este es el paradigma del nosotros. Trabajemos en esto juntos, dos mentes juntas son mejor que una, trabajo en equipo, bla, 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 todo eso. Y es muy interesante el ciclo de la dependencia porque a partir de él nosotros podemos posicionarnos, podemos saber si somos empleaditos y no tenemos ningún tipo de actitud a lo mejor para crecer en principio. O somos independientes y estamos siempre pensando que nadie más puede hacer las cosas, solo nosotros sabemos hacer las cosas bien, no confiamos en nadie, que es el segundo tipo, el independiente. A donde tenemos que apuntar es a ser interdependientes, que es el tercer tipo, el paradigma del nosotros y el trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Entonces, los hábitos de COVID, estos siete hábitos, se refieren o se enfocan en ayudarte a llegar a esa interdependencia, que es ese tercer estadio al que deberíamos aspirar, ¿de acuerdo? Los primeros tres hábitos se enfocan en moverse de la dependencia a la independencia, los vamos a ver ahora, y los hábitos cuatro y seis, cuatro, cinco y seis, te apoyan en tu movimiento de independiente a interdependiente. El último hábito es el que nos va a hacer, va a hacer que nos mantengamos en ese estadio de interdependencia, los vamos a ver todos de uno. Por lo tanto, sin más, ahora sí, entramos a detalle en los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y sin más, comenzamos con el hábito número uno. El hábito número uno, según COVID, es ser proactivo, que es la proactividad. Bueno, la proactividad es... mucha gente define la proactividad como tomar la iniciativa. En realidad, es mucho más que eso. Ser proactivo, según lo define COVID, significa asumir responsabilidades por nosotros mismos. Significa tomar la responsabilidad de que una cosa suceda, llevar a cabo esa cosa. No solo tener la idea, que podría ser tener iniciativa, sino ser proactivo es conseguir que esa idea llegue adelante y siga adelante. Se trata de hacer una promesa y mantenerla, de poner una meta y trabajar para conseguirla. Eso es proactividad y es el primer hábito en el que tenemos que enfocarnos. Es decir, cualquier cosa que hagamos tenemos que enfocarnos en llegar a terminarla. Y eso, si lo piensas, nos pasa mucho a todos, que empezamos cosas y no las acabamos. Tenemos que enfocarnos, poner nuestra energía en acabarlos. Hábito número uno, ser proactivo. Hábito número dos, empezar con el fin en mente. Yo siempre he pensado que este hábito debería ser el número uno. Porque de alguna manera lo que tenemos que hacer es definir a dónde queremos llegar. Si nosotros tenemos una idea, por ejemplo, pues tenemos una idea de creación de una empresa o tenemos una idea de que queremos llegar a comprarnos, a tener una cierta independencia monetaria, lo que sea. Nosotros tenemos que definir eso como una meta. Ese es empezar con el fin en mente, que dice el hábito dos, es tener esa meta y definir exactamente qué pasos tenemos que dar para llegar hacia ella. Que todas nuestras acciones diarias tengan como objetivo acercarnos a esa meta. Trabajar de esta manera siempre cuando definamos una tarea, definir a dónde queremos llegar, qué queremos obtener, cuál es el destino al que queremos arribar. Eso es un hábito que tenemos que aplicar no sólo a grandes ideas, es decir, una empresa quiero que este año facturar X cantidad de dinero. No, simplemente también a las tareas diarias. A lo mejor yo me planteo escribir un post en un blog o quiero grabar un capítulo de un podcast. Tengo que empezar pero tener claro a dónde quiero llegar y cumplir mi objetivo y para ello definir todos los pasos necesarios para llegar a ese fin. Por lo tanto, hábito dos, empezar con el fin en mente. Hábito número tres, poner primero lo primero. Y aunque parezca una obviedad, poner primero lo primero es una señal o un símbolo, un signo de una gestión efectiva de las tareas. Es más complejo, esto es más fácil de explicar a lo mejor visualmente, pero se trata de definir las tareas o asignarle a las tareas dos rasgos. Uno si son urgentes y otra si son importantes. Combinando esas dos cosas, urgencia con importancia, pues llegamos a lo que se llama una matriz, es decir, cuatro posibles tipos de tareas. Una tarea puede ser urgente e importante, una tarea puede ser sólo importante y no urgente, o al revés, una tarea puede ser urgente y no importante, o una tarea puede ser ni urgente ni importante. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esas cuatro clasificaciones nos deberían servir para cada vez que nos enfoquemos en priorizar qué tareas tenemos que realizar, hacerlo con esta mentalidad. ¿Por qué? Porque mira, cuando viene una cosa que es urgente e importante, está bien, hay que dejarlo todo y apagar ese fuego que se dice normalmente, pero a lo que deberíamos aspirar como managers, como gestores de nuestro emprendimiento, de nuestra empresa, si así lo es, debería ser dedicarnos principalmente a realizar tareas que no son urgentes, pero son importantes. ¿Por qué? Porque precisamente las tareas que no son urgentes y son importantes son las tareas que van a hacer avanzar nuestro emprendimiento, que van a hacer avanzar nuestra tarea, que nos van a acercar a la meta que estábamos definiendo en el hábito anterior. ¿De acuerdo? Cuando hablábamos de empezar con el fin en mente, de ponernos una meta, que hablábamos también en el primer hábito, pues en eso tenemos que enfocarnos para llegar a nuestras metas es en, sobre todo, en estar haciendo tareas que no son urgentes, pero que son importantes, que son las importantes, recordemos siempre, aquellas tareas que nos acercan a nuestra meta, a nuestros objetivos. De acuerdo, como veis, todo está relacionado. Hablábamos de los siete hábitos, estos tres primeros hábitos que hemos visto, que son el de ser proactivo, el de empezar con el fin en mente y el de poner primero lo primero, hacer primero lo no urgente, pero importante, son los tres hábitos que tenemos que implementar en nuestra vida y que nos van a ayudar a pasar de ser dependiente, es decir, de depender de otros, a ser independiente, a depender sólo de nosotros mismos. Y seguimos, ahora sí, con los siguientes hábitos. Hábito número cuatro, pensar siempre en ganar-ganar. Ganar-ganar es una, como una frase heche que ya hemos llevado escuchando muchos años, viene de este libro, precisamente, y ganar-ganar no es una técnica en sí mismo, es una filosofía de interacción humana. De acuerdo, debemos pensar siempre en ganar-ganar en todas nuestras relaciones interpersonales y ya sean personales como ya sean de negocios, es importante implementar esta filosofía. ¿Por qué? Porque tenemos que ver siempre en una relación que las dos personas obtengan un beneficio, que tanto mi contraparte gane, o sea, si estamos haciendo un negocio, pues a lo mejor yo le estoy vendiendo algo y esa persona va a ganar porque a lo mejor se lo estoy ofreciendo a un buen precio con una serie de características o ventajas adicionales, eso es ganar para él, y yo a lo mejor estoy obteniendo un beneficio porque obtengo un cliente a largo plazo y a lo mejor no le estoy vendiendo al precio más caro, si a lo mejor le estoy haciendo descuentos, pero eso me permite que ese cliente sea un cliente para más tiempo todavía y que vuelva a comprarme de aquí a poco. Esa es una relación, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de ganar-ganar. Esa mentalidad es la que va a hacer que tu organización sobreviva. Pensar en ganar-ganar es un poco también pensar en los demás, ponerte en sus zapatos y cuáles son sus necesidades y satisfacerlas. De esa manera también estarás satisfaciendo indirectamente, puede ser, las tuyas propias, pero vas a ver cómo obtienes beneficios a muy corto plazo muchas veces. Hábito cuatro, ganar-ganar. Seguimos con el hábito cinco. Hábito cinco es primero busca entender y luego busca ser entendido. Esta es la clave de toda comunicación interpersonal. Anteriormente, en el hábito cuatro, el ganar-ganar es la clave, es la filosofía de relaciones interpersonales, pero para ello, para ponerlo en la práctica, nuestra comunicación tiene que mejorar. ¿Cómo hacerlo? Pues siempre practicar el escuchar. Escucha primero a tu contraparte. A lo mejor tú tienes muy claro en un problema en el que te estás enfrentando, llegas a la mesa y te sientas, tú tienes muy claro lo que quieres decir. Lo que tienes que hacer es primero calladito, escuchar a la otra parte y ponerte en sus zapatos, lo que se llama empatía. Una vez tienes esa sensación empática de que estás no sólo entendiendo lo que dice la otra persona, sino también sintiendo lo que siente esa otra persona, estás asimilando de alguna manera los sentimientos, las reacciones y los problemas que esa otra persona te está explicando. De esa manera puedes, absorbiendo esa información, explicarle tú a esa otra persona tu perspectiva y hacerlo también de la misma manera que la otra persona entienda no sólo las palabras, sino también las sensaciones, los sentimientos que ese problema o esa comunicación que le estás enviando te está provocando a ti. El primero entender a la otra persona puede hacer incluso que lo que tú traías masticado o pensado anteriormente cambie, porque de alguna manera con la empatía te estás poniendo en los zapatos de la otra persona y estás entendiendo ahora sí un enfoque totalmente diferente y eso te puede permitir encontrar una solución que a lo mejor no es la que traías preparada, sino una solución diferente y que puede servir, como decíamos en el hábito 4, para ganar-ganar de los dos. Hábito 6, y ya estamos en la recta final. El hábito 6 es el hábito de sinergizar, de crear sinergia, sería la expresión adecuada. Crear sinergias, que es una sinergia. Sinergia es juntar varios esfuerzos para que todas esas partes generen un todo más grande y es así algo muy raro de definir, pero ¿de qué se trata? Se trata de que cuando nos comuniquemos, y volvemos a lo mismo, es comunicación, tenemos que tener abierta nuestra mente a nuevas posibilidades, a nuevas alternativas. Está, de nuevo, muy relacionado con el anterior, pero de lo que se trata es de que cuando nos enfrentemos a una situación con mente abierta, buscando sinergias, cuando, de nuevo, el mismo ejemplo, tú te sientas a una mesa para hablar de cierto problema con otra contraparte. ¿Qué va a pasar? Que tú te sientas pensando que solo hay dos alternativas, la tuya y la de la otra persona que está equivocada. Eso para empezar. Tú cuando te sientas y tienes esas dos ópticas, decías, yo tengo razón y la otra persona no, y de aquí no me voy a mover. Eso va a impedir que creemos sinergias. Pero si tú te sientas con mente abierta y decir, oye, hay dos posibilidades, dos alternativas, dos enfoques diferentes, el mío y el otro, vamos a escuchar al otro, como decíamos en el hábito anterior, y vamos a intentar aplicar esa teoría que decíamos también en el hábito cuatro, el ganar-ganar, esa filosofía de entender y luego ser entendido, y de esa manera, habiendo entendido los problemas que trae la otra persona a la mesa, y también sabiendo los problemas o las soluciones que tú tienes, buscar una sinergia, buscar cómo complementarse ambos y obtener una solución, una tercera vía, que a lo mejor no habíamos pensado originalmente, pero al haber entendido a la otra parte, podemos construir un camino juntos y de esa manera llegar a una solución que sea la suma de las dos partes. Hábito seis, crear sinergias. Y llegamos al último hábito, siete hábitos. El último hábito tiene el curioso nombre de Afila la Sierra. Se llama Afila la Sierra, y en el libro ahí lo explica, es una historia, en la que habla de dos leñadores, ¿no? Y a dos leñadores les dan dos sierras que no están afiladas, ¿no? Y le dice, tenéis que cortar cada uno un árbol. Y pues el primer leñador pilla la sierra y empieza, y empieza a cortar el árbol. Pam, pam, pam. Pero como no está afilada esa sierra, le cuesta mucho y apenas avanza y pasan tres, cuatro, cinco horas y apenas está rascando un centímetro, dos centímetros, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la sierra no está afilada. Pero en cambio el otro leñador piensa un poco, se sienta, pilla una piedra de afilar y empieza a afilar su sierra. Y a lo mejor sí está tres, cuatro horas afilando su sierra, pero cuando acaba de esas cuatro horas, que ha dedicado a afilar la sierra, no a cortar el árbol, que es el objetivo principal, lo que hace es que tiene una herramienta completamente afilada y lista para trabajar, y en media hora pilla el árbol y lo corta, lo sierra perfectamente. Esta alegoría viene al pelo en el hábito siete para hablar de afilar la sierra. ¿Qué son los principios de afilar la sierra? Son los principios que a ti, como sierra que eres, como herramienta de tu futuro, de tu vida, tienes que afilar. Hay cuatro dimensiones que tienes que afilar o, digamos, preparar, tener listas, trabajadas, entrenadas. La primera dimensión es la física y tiene que ver con el cuidado de tu cuerpo físico, ¿no? Comer bien, descansar correctamente, todo aquello que hemos escuchado toda la vida de que hay que comer correctamente, que hay que dormir cierta cantidad de horas, todo eso tenemos que ponerlo en práctica para afilar nuestra sierra, para que nuestra herramienta, que es nuestra máquina, que es nuestro cuerpo, que somos nosotros mismos, esté en perfectas condiciones para, de esa manera, rendir mucho más. Y la segunda dimensión que hay que trabajar es la dimensión espiritual. La dimensión espiritual es tu centro, es el compromiso que tú tienes, es esa área privada y suprema que es importante de cada uno. La dimensión espiritual puede ser algo que tenga que ver más con la religión o a lo mejor tiene que ver simplemente con el amor por ciertas cosas, por la música, por la literatura. El enriquecerse con la cultura es parte del enriquecimiento de nuestra dimensión espiritual. Leer un libro, ver una obra de teatro, ir a un concierto, todo eso nos enriquece y es importante que en nuestra vida también haya eso. Muchas veces nos concentramos tanto en la empresa, en nuestro emprendimiento, en llegar a más, a más, a más, que nos olvidamos de enriquecer esa dimensión espiritual tan necesaria para que nuestra mente a veces se desconecte y pueda de nuevo regresar al trabajo totalmente refrescada. El tercer desarrollo que tenemos que tener en cuenta, hemos hablado del físico, del espiritual, tenemos que hablar también del mental. Y el desarrollo mental es uno de los temas más importantes y de hecho tiene mucho que ver con este podcast porque el desarrollo mental es el tema que podríamos llamar la educación continua. Estar constantemente aprendiendo, constantemente metiéndole a tu mente, a tu cabeza, nuevos conocimientos que te puedan ayudar a mejorar en muchas otras cosas. A lo mejor no sé escribir correctamente pero quiero mejorar en mi escritura, a lo mejor no sé de marketing, quiero mejorarlo y hago un curso al respecto, leo un libro, lo mismo que cualquier cosa que yo pueda hacer por enriquecerme de alguna manera en conocimientos implica desarrollo mental y eso es algo que nosotros tenemos que perseguir y hablábamos de cuatro dimensiones, la primera la física, la segunda la espiritual, la tercera esta mental, la cuarta sería la dimensión social y emocional y esa tiene que ver con que tenemos que obligarnos a relacionarnos con los demás. Ojo, relacionarse con los demás no es comunicarse por Facebook nada más y estar en contacto vía Facebook o Twitter o por WhatsApp. Lo que se trata en la dimensión social y emocional es salir de esa área de confort que suponen las redes sociales hoy en día y dar un paso más, relacionarte directamente, encontrarte con personas más allá de las redes sociales y tener eso como un hábito, el tener tus reuniones con tu pareja, con tu familia, pero también con tus amigos o con otras personas en ambientes relajados en el que desarrollemos nuestras habilidades sociales que son sumamente imprescindibles para cualquier emprendedor que quiera brillar y quiera sobresalir. De nuevo, hábito 7, afilemos la sierra con mejoras en nuestra dimensión física, comer, ejercicio, dormir bien, dimensión espiritual, cultura, religión, desarrollo mental, que es la educación continua y desarrollo social emocional. Nuestra relación social, nuestras interacciones sociales, tenemos que salir de esa área de confort y obligarnos, que es lo que hay que hacer hoy últimamente, obligarnos a tener esas interacciones en persona. Estos son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y básicamente siguiendo estos podemos llegar a la interdependencia y poder mantenernos en ella. De esta manera tan simple acabamos de resumir un libro bastante denso y bastante grande. Espero que haya quedado más o menos entendido. Igualmente, en las notas del programa, en la página web del programa, vas a encontrar un documento en el que te relato, en el que te resumo todo esto que acabamos de hablar. Te lo pongo ahí en un resumen muy cortito y espero que útil para ello. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar los 7 hábitos de la gente altamente efectiva? ¿Qué tarea te puedo dejar encargada para la próxima semana y para que pongas en práctica y me digas qué tal te ha ido? Pues mira, quería enfocarlo de dos maneras. Primero, una dimensión personal, que es la del crecimiento, que tiene que ver con el hábito 7 y que creo que es la más importante, quiero insistir mucho en ello, y luego en una combinación de hábitos de los 7 que hemos visto de los otros 6, una combinación de hábitos según sea tu perfil. Vamos a ello. Tarea que te encargo mucho, que empieces a cuidar de la sierra que eres tú mismo, para que estés siempre lista para poder cortar cualquier árbol. Por lo tanto, empieza a comer mejor, tarea 1. Tarea 2, empieza a hacer más ejercicio y tarea 3, duerme mejor. Tarea 4, la dimensión espiritual. Lee un libro que no sea técnico, lee una buena novela, escucha un buen disco, escucha buena música, ve un teatro o ve un concierto. Esa es la tarea 4. La tarea 5, lee un libro cada semana. Está bien que me escuches a mí resumiendo libros, pero te pido que hagas tú lo mismo. Empieza a enfocarte a leer un libro por semana, que no puedes, que se te hace muy denso, muy complicado. Lee un libro al mes, empieza de esa manera. Y de esa manera, cuando pilles un poco el ritmo, empieza luego a leer un libro cada quincena, por ejemplo. Y última tarea de afilar la sierra, pilla el teléfono ahora mismo, llama a ese amigo, a esa persona que hace tiempo que no ves, que aunque a lo mejor hayas chateado con ella por Facebook, no ves, a lo mejor hace meses, llámala ahora mismo y queda para tomar algo, para tomar un café, para cenar, para hacer algo juntos, pero juntos en persona. Llámala inmediatamente y eso te lo dejo de tarea y vas a ver cómo eso te ayuda a mejorar mentalmente. Tu mente se va a sentir más fresca, más relajada, más activa, más preparada. Estas tareas que tienen que ver con afilar la sierra las tiene que hacer todo el mundo. Y lo pongo muy claro, todo el mundo. Estas tareas, yo creo que las vamos a ir repitiendo en la mayoría de los podcasts como tareas a tener en cuenta porque son tan importantes y son tan diferentes de lo que uno tiene que ver con su día a día, con su empresa, que muchas veces vamos a hablar de libros de ventas o de marketing y vamos a hablar de tareas específicas de ventas y de marketing. Pero luego, de nuevo, yo creo que voy a estar recordando otras tareas que semanalmente tenemos que seguir poniendo en práctica, que son estas de afilar la sierra. Después, tareas importantísimas si eres un emprendedor que quiere iniciar un emprendimiento, un nuevo negocio, una nueva empresa, que tienes esa cosa en la cabeza, ese gusanillo, que no te deja dormir porque dices, quiero hacer esto, quiero, quiero, quiero hacerlo. Te voy a indicar tres cosas que tienes que hacer. Lo primero, definir exactamente a dónde quieres llegar, ya sea un ingreso, ya sea un número concreto de ventas, ya sea organizar la creación de la propia empresa y a lo mejor el montaje de primera oficina, primera sucursal, de lo que sea. Primero de todo, el hábito dos. Empieza a definir a dónde quieres llegar, dónde te visualizas llegando. Empieza con el fin en mente. ¿Por qué? Porque antes de empezar a la acción específica, tienes que haber pensado a dónde quieres llegar para que todas las tareas que definas después tengan que ver con alcanzar ese objetivo. Hábito importantísimo. Empieza a definir tu objetivo claramente, específicamente y con límite de tiempo. Y segunda tarea importantísima. Cuando tengas ya claro a dónde quieres llegar, siéntate una o dos horas las necesarias y empieza a descargar información de tu cabeza, información que sea las tareas que tú identificas como necesarias para llegar a ese objetivo. Esas son las tareas no urgentes, pero importantes. Las tareas que te van a llevar a esa meta, cumplir ese objetivo. Es importante que primero las definas, te sientes y si vamos a empezar el lunes a trabajar en ello, el domingo por la tarde te sientas una o dos horas, pides lápido y papel y te pones a definir qué tareas específicas te van a acercar a tu objetivo. Todo aquello que sea importante que te vaya a acercar a tu objetivo, ponlo en una lista y a partir del lunes empieza a definir por cuál de ellas tienes que empezar, porque es la que más te va a acercar al objetivo. Y por último, la tarea. Una vez hayas hecho esas dos cosas, concéntrate bien en hacer esas dos cosas. Una vez lo hayas hecho, hábito uno, sé proactivo. ¿Qué significa eso en este caso? Va a ser que pilles cada una de esas tareas que hemos definido que son no urgentes, pero importantes y asumas la responsabilidad de tomarla, de llevarla a cabo y de terminarla. Tienes que cumplir una promesa que te tienes que hacer a ti mismo, comprometerte a terminar esa tarea. ¿Por qué? Porque esa tarea de nuevo te va a acercar más a tu objetivo, a tu meta, que como decimos puede ser de muchos tipos, física, personal, monetaria, lo que sea. Esa es la tarea que os dejo para todo aquel que quiera iniciarse como emprendedor. Ahora, tareas para todas aquellas personas que ya hayan emprendido, que ya tengan su empresa en marcha, por ejemplo, o que a lo mejor estén trabajando en una empresa, pero que quieran crecer en esa empresa. Pues para todas esas personas que ya estén trabajando, que no estén empezando a lo mejor en crear una empresa nueva, en un emprendimiento nuevo, las acciones que hemos dicho no les sirven tanto. Se debería enfocar más, según yo lo veo. Primero, escuchar y luego ser escuchados. De esa manera vamos a saber exactamente cómo piensa y siente la otra persona y podemos de esa manera expresar nosotros también lo mismo, en el mismo tono, o a lo mejor bajarlo o mejor corregirlo. Luego, buscar sinergias, buscar sinergias. Es decir, que lo que la otra persona piensa, aunque sea diferente de lo que yo pienso y aunque yo piense que es erróneo, lo que tengo que buscar entonces es una sinergia. Buscar que sus ideas y las mías se complementen de alguna manera y que creemos esa tercera vía, ese tercer camino que nos pueda llegar a que esa tercera vía genere, perdona, el hábito cuatro, que es el ganar, ganar. Ese es importante cuando ya estamos en una empresa, ya estamos trabajando, que enfoquemos siempre nuestro hábito de ganar, ganar a cualquier interacción que tengamos con cualquier cliente, con cualquier trabajador de nuestra empresa, compañero, colega. Tenemos que pensar siempre en ganar, ganar. El egoísmo no nos va a hacer llegar lejos. El pensar ganar, ganar es dejar de un lado ese egoísmo y convertirnos en verdaderos líderes y para hacerlo deberemos siempre pensar en ganar, ganar. Entonces, hemos definido, ahora sí para este primer podcast que ya está un poco largo, pero es necesario porque sí es muy denso el libro, tres cosas hacer. En cualquiera de los dos casos, ya sea que quieres emprender o que ya seas una persona con un trabajo estable que quieras mantenerlo y simplemente mejorarlo, en cualquiera de esos dos casos siempre afila la sierra físicamente, espiritualmente, mentalmente y social y emocionalmente. Y después, si eres una persona que quiere crear un emprendimiento, una empresa nueva, por ejemplo, algo nuevo, un cambio, siempre define a dónde quieres llegar. Empieza con el fin en mente. Después, define las tareas que son realmente importantes, no urgentes, importantes para llegar a cumplir esa meta, ese objetivo. Y por último, ser proactivo. Asume la responsabilidad de completar esas tareas y hacerlo, de comprometerte, de poner un objetivo y trabajar para conseguirlo. Eso si quieres crear un nuevo emprendimiento. Si eres una persona que ya está trabajando y simplemente quieres mejorar en tu entorno, mejorar en la empresa en la que estás, acuérdate. Busca primero entender, luego ser entendido. Escucha a los demás, intenta ponerte en su postura, en su posición, entiende las diferencias y aunque no estés de acuerdo, intenta buscar alternativas, sinergias para que obtengamos una idea, una tercera vía en la que todos podamos ganar. Tanto él, aunque piense diferente de nuestra idea, como nosotros también podamos ganar. Y el hábito de ganar, ganar es un hábito que tenemos que instaurar en nuestra vida, en relaciones personales y en relaciones profesionales, para eliminar, de alguna manera para ser líderes. Un verdadero líder siempre piensa en ganar, ganar. Y eso es todo, eso es todo. Como os decía este podcast, ya estamos ya superando la media hora, pero espero que os haya resultado de interés. Este es el formato que vamos a estar utilizando en los próximos programas. Si tenéis alguna duda, algún comentario, pues ya sabéis, podéis visitar librospareemprendedores.net, ahí vais a encontrar las notas de este programa, ahí podéis descargaros el archivo adicional en el que están resumidos un poco estos siete hábitos y también las tareas que os estoy proponiendo. Y recordad, me podéis seguir en Twitter, Emprende Libros, podéis buscar en Facebook, en nuestro grupo privado, Libros para Emprendedores, lo buscáis, es un grupo privado, tenéis que solicitar el alta y todo eso. Y si no lo sois y estáis escuchando esto de rebote, pues ya sabéis, suscribiros a Libros para Emprendedores, lo podéis hacer directamente desde la página web, ahí os lleva a iTunes o en e-box o en muchas otras cosas, buscad Libros para Emprendedores y espero veros aquí la próxima semana. Espero también recibir comentarios vuestros, podéis enviarme un correo electrónico a luis.librospareemprendedores.net explicándome, oye, pues no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, he hecho esto, estoy pensando en hacer esto, como lo ves, o ponerlo en las redes sociales del programa para que otras personas se puedan beneficiar tanto de tus comentarios como de tu experiencia, como de tus errores, como de tus aciertos. Y de esa manera todos podamos sumar, aprender, y eso también sería lo que estábamos comentando aquí, un ganar-ganar. Soy Luis Ramos, espero que te haya gustado mucho el programa, nos vemos la próxima semana con un nuevo libro de Libros para Emprendedores. ¡Hasta luego!